si también tu nombre como es natanay gonzález natanay gonzález siempre en semana santa lo vemos por aquí en la entrada de playa sozúa dime que lo que tú haces aquí veo que tiene mucha agua esa agua es para cuando la gente suben que se bañan sacase el agua salada se sacan el agua salada y se lavan la cara los pies para no entrar con la arena a los vehículos y consigo la propina y por lo menos para mi comida si tú trabajas solamente en semana santa o normalmente está aquí todo el año no yo estoy todo el año pero los otros días a menos que no sea semana santa estoy sábado y domingo y consigues algo siempre sí 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 uno consigue por lo menos para la comida como tú tú puedes hablar de cómo tú perdiste tu pierna sí sí esa pierna la pedí yo trabajando seguridad voy a tener 10 años me la coitaron a mí se me hace un tiro con una 12 duré 45 días entre la vida y la muerte y gracias a dios estamos aquí de pie y fuiste compensado por la empresa o no recibiste ningún si después a los casi ocho años la empresa me recompensó como con 300 mil pesos bueno no fue una cosa el otro mundo pero yo ya tampoco después de tantos años lo estaba esperando pero le doy la gracia a dios de estar vivo claro que sí y con fe muy bien gracias gracias